Me le dices, me le dices a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Me le dices, me le dices a Miguel Que se deje, que se deje ver la cara Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Que si no viene aquí yo voy por él Antes que se lo trague en la montaña Ay que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo, que no sale Ay que no sale, ay que no sale Que tiene mucho tiempo, que no sale Ay yo no se le pasará ya al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo, que no sale Pero que le estará pasando al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo, que no sale Si te encuentras por la paz algún amigo Te pregunta por la vida de Canales Si te encuentras por la paz algún amigo Te pregunta por la vida de Canales Dile que la montaña está perdido, aunque tiene mucho tiempo que no sale Dice que tiene pelos como un chivo, dice que tiene barbas como un padre ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Que no sale, que no sale Que tiene mucho tiempo que no sale Yo no sé, le pasará ya al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale ¿Pero qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Gustavo Buenco, que está en la onda Pero de los reyes Nuevamente, Alberto Villalobos y su dedo María ¡Ay, la Venezuela! ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, que no sale, ay, que no sale Ay, mamá Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, yo no sé, le pasará ya al pobre Miguel Que tiene mucho tiempo que no sale Pero ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale Y se va Ay, yo no sé, le pasará ya al pobre Miguel Y se va Y se va Y se va Y se va Y se va